Hola, mi nombre es Fabián Bravo, soy ayudador en Positivo y hoy les vamos a dar algunos consejos para que jueguen con sus perros de Arturisville. La primera recomendación tiene que ver con la seguridad de nuestro perro. En este caso, con la superficie de donde vamos a jugar. Tiene que ser pasto o tierra, de tal manera que nuestros perros no sufran ni una lesión, ya sea por una caída o porque se quemen con el cemento. Entonces, evitar a toda costa pisos duros. La otra recomendación tiene que ver con el material con el que vamos a jugar, en este caso con nuestro disco. Si nuestro disco se dobla de esta manera, no importa el material, si es plástico, tela, lo que sea, o algún tipo de material distinto, si nuestro disco se dobla así, es un buen disco para perros. La otra recomendación es el borde del disco, que no tenga filo. Es otra parte importante. La otra parte importante con respecto al juego con el Frizzly para nuestros perros es llevarlo al veterinario, que le hagan un estudio de cadera, de codos, para que no tenga ningún problema de salud en ese sentido y podamos ya iniciar con nuestro perro para jugar. La otra recomendación ya de manera más específica es que nuestros perros, igual que nosotros, también son atletas y tienen que tener un trabajo tanto de calentamiento como de estiramientos. El calentamiento tiene que ver con un poco de trote al inicio, después va a haber estiramientos. Nosotros llamamos estiramientos pasivos o activos. Los activos son los que el perro hace por sí solos, como girar alrededor nuestro, hacer un 8 entre las piernas, y los pasivos son donde nosotros estiramos a nuestros perros las patas, las extremidades delanteras, traseras, el tronco, el cuello, de tal manera que nuestro perro quede ya en una buena situación para poder ya hacer un ejercicio con nuestro disco de manera intensa y con mucha seguridad. Hola, soy Fabián Bravo, espero que les hayan gustado estos consejos y que se vienda mucho jugando a su perro al trinco. ¡Suscríbete! ¡Gracias!